Los días 30 de junio, 1 y 2 de julio se llevará a cabo la Feria de la Salud de la Farmacia UPIAP, como parte del mes de aniversario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Durante esos días se ofrecerán diversos exámenes para toda la población a precios muy accesibles, entre ellos gastroscopías, electrocardiogramas, medicina general, fisioterapia y de la vista. Los detalles los dieron a conocer la tarde de este miércoles en una conferencia de prensa. Queremos hacer una actividad interesante en beneficio de nuestros afiliados y nuestros clientes. La farmacia tiene mucho de sus clientes, no son afiliados y queremos en este marco del 45 aniversario de nuestra organización ofrecerle diferentes opciones o referencias al tema salud. Me parece que se están planteando algunas opciones para nuestros afiliados y clientes, repito, en el sentido de que puedan hacer muchas diligencias que por X razón en atraso a un hospital o demás no las han podido tener a mano. Así es que los estamos invitando a todos que participen. Van a ver varias actividades para la salud, como lo que es medicina general, lo que es también gastrocopías, va a estar odontología, exámenes de la vista, entre otros exámenes que también se van a realizar. Y como es una feria van a ser precios de feria, entonces decirle al público, a los clientes que ojalá participen esos días. El sábado 2 de julio, a partir de las 9 de la mañana, habrá una actividad de zumba en la calle frente a las instalaciones de la UPIAP, además de pintacaritas, exposición de productos agrícolas y demás. El 2 de julio, que es el sábado, el cierre, en la mañana vamos a estar en la calle, ahí al frente de lo que es la farmacia, vamos a cerrar la calle y vamos a hacer ahí actividades con niños, con adultos, va a haber eso lo que le gusta ahora mucho, que está de moda lo que es la zumba, para que la gente haga un poquito de ejercicio y se mueva, y entonces, así es que los invitamos y ojalá participen todos nuestros clientes, nuestro público general de aquí de Pérez Celedón. La farmacia UPIAP nació tras el aporte de 8 mil afiliados. Se creó con una donación de mil colones por afiliado, en ese momento eran 12 mil afiliados, el capital inicial fueron 12 millones, alrededor de 12 millones. Nos mantenemos dentro de las farmacias, dentro de los primeros lugares en precio, hemos hecho un esfuerzo a nivel administrativo, a nivel de junta directiva, contratando dos regentes muy profesionales, identificadas con el paciente, y hemos ampliado el horario, hoy día tenemos un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los sábados de 7 a 5. Este año se cumplen 45 años de fundación. Después de tantos años de elaborar y de trabajar con estos sueños, que es proteger a los que menos tienen, como son los agricultores, UPIAP cumple 45 años de esa lucha. Entonces, por ende, hoy estamos acá invitando a ustedes que les agradecemos su presencia, y por supuesto, felices de que esos aniversarios que se han ido cumpliendo año a año, han ido llevando innovación, han ido llevando esa fe que necesita toda organización para que llegue a ser más grande, y yo creo que estamos en la UPIAP, en la Junta Directiva, desde Junta Directiva, trabajando fuerte, unidos, para tener mañana una mejor organización UPIAP. En la UPIAP esperan que toda la población se una a estas actividades.